¿Cómo están? Super bien. Bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo es que se llama tu marido? Estamos en la casa de una familia que le recibía a Blas como parte de su familia, hoy en día también me recibieron a mí muy bien, así que son grandes amigos y nos sentimos parte de su familia, que es muy importante cuando uno vive en un país tan lejos del suyo y cuando extraña mucho a la familia, acá tenemos esa contención. Y Blas, ¿para ti qué significa Dole y su familia acá? Y así mismo como ella dice, una familia que es muy importante para nosotros porque desde el primer día que llegué acá, como ya he dicho antes, ellos me recibieron, me ayudan todo lo que yo necesito, entonces es una familia muy importante para mí acá. ¿Cómo era? Quiero que se le venda porque es muy buena hinchada. Diana, ¿cuánto tiempo estás en Dinamarca? ¿Cuántas veces en el año estás todo el tiempo acá o cómo es? Bueno, la verdad que estamos de novios hace un año y en este periodo estoy más tiempo en Dinamarca que en Paraguay. Voy y vengo, voy y vengo hasta poder establecernos ya juntos. Blas, ¿qué significa para ti que Diana está acá en Dinamarca? Y me ayuda mucho también a mí en no sentirme solo, ella me ayuda y me acompaña en todo momento porque mi familia no puede porque tiene allá también sus cosas, mi papá tiene sus negocios, entonces mi padre no puede dejar ese negocio, entonces ella es la que me acompaña en todo y es una persona muy importante también en mi vida hoy en día. Entonces es como, es diferente ahora para ti, como que ya tiene como su propia familia acá en compresión de antes que era más pues solo. Sí, antes me manejaba más solo porque bueno, como ya te he dicho antes que mis padres no puede estar todo el tiempo acá conmigo, entonces estaba solo porque también estaba soltero Entonces ahora que ya tengo compromiso con ella, bueno, yo le agradezco a ella también por estar conmigo siempre acá, ella también dejó muchas cosas allá en Paraguay por estar conmigo. Y Diana, ¿qué piensas de Dinamarca? Guau, Dinamarca es un sueño, es un país hermoso, lo que yo sabía de Dinamarca es que escuché en las noticias que salió como el país número uno en calidad de vida, entonces soñaba con conocer algún día Dinamarca y bueno, ese sueño se cumplió, la gente es muy buena, muchos paisajes, de verdad hay una buena calidad de vida acá, seguridad, uno puede salir disfrutar, cosas que lastimosamente en mi país no se puede hacer porque hay mucha inseguridad, uno puede andar acá tranquilamente y hay una combinación perfecta entre tecnología y naturaleza, amo Dinamarca. Es bueno la verdad, la verdad es que la primera vez que fui a la cancha, eh, es bueno la verdad, ¿cuál es tu expresión de Bramby y del club y del fútbol acá? la verdad la primera vez que fui a la cancha blas estaba lesionado fuimos juntos y se rió él porque a mí se me llenaron los ojos de lágrimas me emocioné mucho ver ese estadio tan lindo la hinchada tan apasionada por su club fue muy emocionante para mí contra quien nunca te fuiste al estadio nunca antes me había un estadio de fútbol la primera vez en paraguay nunca no me gustaba el fútbol no veía fútbol no sabía nada de fútbol ahora aprendí de a poco de a poco sigo aprendiendo sí sí bueno blas ahora qué significaba para ti y brome ahora significa mucho para mí es un que hoy en día la verdad que amo este club por el cariño que me muestra la gente quiero decirle a toda la hinchada de brome que acá se ganó una hincha más así que este club significa mucho para mí y ahora qué piensas de dinamarca de dinamarca la verdad que lo poco que conozco de dinamarca ahora que un país muy tranquilo que fue para mí muy muy fácil adaptarme acá por por la gente también en un país que me gusta mucho la verdad porque anteriormente ya me tocó vivir a suiza cuatro años pero la verdad que acá acá me gusta más y por qué y yo digo que es por la gente de cómo me tratan entonces yo creo que eso se me hizo todo fácil para poder adaptarme a todo lo que es dinamarca y diana cómo ha sido recibido en dinamarca y también en el club guau la verdad que en un principio yo me ponía muy feliz de ver que hablas le pedían fotos autógrafos y no puedo creer que ahora la gente en el estadio también se acercan a mí me conocen como la novia de blas nos sacamos ya fotos así que estoy muy contenta de que me reciban con tanto cariño también